Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona y picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona y picante, pero sabroso Ay de mi, llorona, 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 llévame al río Ay de mi, llorona, 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 llévame al río Hay muertos que no hacen río, llorona y es más, triste su pegada Tápame con tu reboto, llorona, voy, que me muero de frío Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Si, ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si, ya te he dado la vida, llorona, 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 llorona,